Yo creo que hay dos cuestiones que voy a plantear en el principio. Una de unidad nuestra. Yo estoy totalmente de acuerdo con la moción de Alberto Sladoña de que difundamos el libro por internet. Y la segunda, que estoy totalmente de acuerdo con la moción o la manifestación que hizo Pelusa de que tenemos que sacar una carta. Lo que creo es que tenemos que sacar la carta rápidamente, de manera madurada en su expresión, pero tenemos que intervenir como plazo temporal antes de que se cierre el tema de las listas electorales. Yo creo que estamos, sí, en una situación dramática, pero la forma de expresar y de caracterizar esa situación dramática me da la impresión de que nos puede llevar a una situación de pesimismo. Yo rechazo esa idea. Creo que ha habido un hecho político notable que es la salida del libro de Cristina. Ha planteado, no el diagnóstico sobre lo que hay que hacer, hizo una acción política. Hice una acción política donde no la esperaba nadie. Ahora voy a hablar como miembro del Consejo de Administración de la Feria del Libro para señalar varias cosas sobre este tema que se vincula. La Feria supo de la aparición y presentación del libro media hora antes de que se anunciara por medio de la editorial sudamericana Random House. Se llamó y le dijo a nuestra presidenta, la primera presidenta de toda la historia de la feria, que iba a aparecer en este libro. Y esto se tradujo de manera inmediata en el éxito editorial de la feria y en el tema de la feria. Mucho más que la discusión sobre la inauguración de la feria a la que me voy a referir ahora. sino que ya ha llevado a que haya que cambiar el lugar donde se iba a desarrollar el acto de Cristina. Se va a ir a la sala Borgia, que es la más grande, pero esa va a quedar absolutamente desbordada porque se espera que vaya muchísima gente. Eso va a ser un acontecimiento, como siempre, que se mueve la malla, peligroso por el número de gente y por el temor de los otros. Ha cambiado. La feria es el libro de Cristina. Con todo lo que es de rica la feria y con los enormes problemas de la industria editorial que de manera brillante definió la presidenta María Teresa Carbano en la feria. Yo me voy a referir a la oradora de la feria. Pero antes tengo que hablar del orador de la feria. La mesa, el Consejo de Administración, había designado una reñida votación a Horacio González como el orador. Fue tan reñida que la tuvo que desempatar la presidenta. Pero inmediatamente, utilizando los recursos traicioneros que se manejan en estos casos, eso fue comunicado a Clarín, que comenzó a presionar, y presionó, sobre los integrantes. Piensen ustedes que la feria, el Consejo de Fundación, está integrado por las dos cámaras editoriales, la de los más nacionales, que es la CAL, o los nacionales, la CAP, que son las transnacionales, la industria gráfica, los libreros, el sector editorial de la Cámara del Libro Español, las librerías, y la SADE, uno de los dos representantes de la SADE soy yo. Entonces hubo que elegir otro. Y por suerte nosotros llevamos un... Se quebró esa decisión, porque no es un bloque homogéneo. La lucha que en última instancia sería kirchnerismo-antiquirchnerismo, como lo plantea Clarín, a través de su página cultural y la revista Eñe, que son, junto con la página cultural de la Nación, en estos temas, una vergüenza nacional, llevó a aceptar ese cambio. Después se había tomado una decisión. Luego, la decisión de quién iba a reemplazarlo recayó en un gran dramaturgo argentino, Mario Cartún. Pero Cartún, que tenía muchas ganas de hablar, dijo, bueno, yo no voy a poder obviar el hecho de que se había nombrado a González y que después se dijo que no. Y con mucha dignidad y lógica pasó. Luego surgió, por la iniciativa de la Presidenta, de manera sorpresiva y con esa fuerza que tienen a veces los hechos, la designación de Rita Serato. Lo cual, digamos, se planteó el tema feminismo en un lugar muy fuerte en la feria, con todas las discusiones que se puedan hacer. Yo coincido también que tiene que haber una mayor definición política del amplio movimiento feminista. Obviamente, las mujeres más perseguidas de la Argentina son Cristina y nos acompañan a la sala. Bueno, entonces, pero también hubo allí manifestaciones muy interesantes en el discurso de ese gato. Hay que leerlo, está en la página de la web, de la fundación. Uno que le dijo a las feministas que estaban allí, no confundan ni tú con ni una menos. Mi tú está para el Estado, o en última instancia diría yo, para las potencias que tenga una justificación plena en su desarrollo, ni una menos. Y yo diría todo el movimiento feminista está en otro espacio. ¿No es cierto? Y las feministas que están acá lo saben mucho mejor que yo. Entonces, también quiero decir que yo dije recién que el libro cuesta 600 pesos, todo lo que lo pueda comprar que lo pague porque ayuda a la industria editorial. La industria editorial también tiene que cambiar de adaptarse a la época tecnológica que es un problema que vamos a tener acá porque no salen libros por internet y deberían salir porque son mucho más baratos. En un país tan tecnologizado en ese punto no se avanza. Ahora, también hubo otra cosa muy notable del discurso de ese gato que ella contó que se había negado a una invitación muy amable que le hizo un editor español para editar sus orígenes. Yo tengo mi editor argentino y lo voy a sostener en eso. Y mencionó una serie de editoriales argentinas a las cuales se lo quedó por su lucha. La primera fue Coligo, lo cual es un orgullo para Narvaja, para que lo acompañemos ahí y para todos nosotros. la paradoja es que este libro compañero, lo saca sudamericano. Sudamericana es de Random House y Random House es la empresa, la superempresa alemana que domina todas las editoriales. Yo creo que ahí debe haber habido alguna idea de que pensando que si se hubiera querido censurar el libro al mayor monopolio mundial de libros es difícil tocarle la oreja. Puede ser eso. Pero ahí están las cosas. Aurelio Narvaja sostuvo una pelea contra Javier López Llobet que es el gerente de Sudamericana empleado de Random House hombre de Lopus Day que hace unos años le quiso le suspendió el envío de los libros sudamericanos a su librería. Imagínense lo que significan esos libros. Entonces él escribió una carta y dijo vos sos el gerente de una empresa que está dominada por la empresa alemana que todavía le está pagando al Estado alemán de indemnización por la mano de obra esclava en los campos de concentración que laburaban para ustedes. A la semana retiró el veto. Todas estas cosas yo creo que las tenemos que poner en la mesa y tener un optimismo de que aquí hay una iniciativa política muy fuerte. Cristina se ha colocado en estas dos semanas de una manera más rotunda por ejemplo. Acá se han dicho cosas que creo que hay que analizar. ¿Es cierto que puede haber un magnicidio? Claro que sí. me imagino que Cristina y el entorno de Cristina están previendo y cuidando eso. Puede haber fraude electoral pero tampoco somos tontos digamos. Tiene que haber una enorme movilización política militante para cuidar el voto. Y también puede haber un manejo de no entrega del poder. Uno nunca sabe de eso. Porque también es cierto que es posible que digan bueno la vamos a condenar Cristina y nos vamos al Senado para quitarle los fueros. El Senado hasta ahora dijo que no pero las circunstancias pueden cambiar. Yo estimo que sería muy grave que hiciera eso muy difícil porque se vería la banel detrás de eso o la pistola en la cabeza de algún cobarde. Entonces me parece que nosotros tenemos que plantearnos una situación que es muy complicada no importa si cuando se convocan a las PASO hay dos candidaturas dentro de nuestro propio frente no importa va a ser más intensa la participación y va a legitimar más el objetivo y va a fortalecer nuestra fuerza a las PASO las inventamos nosotros la podemos usar bien y luego hay que hacer una batalla electoral en donde el comando ejecutivo de esa campaña que es Cristina va a jugar tácticamente. Ahora si estamos hablando acá nosotros que somos la izquierda del kirchnerismo los intelectuales del kirchnerismo y todo eso que nos dicen los medios yo creo que tenemos que sostener una posición intransigente las descripciones que hicieron los compañeros economistas acá son clarísimas yo digo lean el libro en la parte en donde se produce la reunión de la baña Nielsen Cristina y Néstor cuando se plantea el tema de la deuda y la baña viene con el 50% de reducción y Néstor que no es economista dijo no yo quiero más ¿cómo era? arreglate la voz de esa reunión la baña salió pálido por eso Kirchner lo llamó después eso no está en el libro el pálido entonces la política tiene que estar cómodo y la política nacional e internacional por supuesto tenemos que estar fuertes al lado de América Latina debemos rechazar el tema de la invasión a Venezuela podemos hacer de 95 críticas al gobierno de Maduro pero el que fraquea acá en rechazar un ataque imperialista está convirtiendo su cabeza en un nido de bosta nosotros tenemos que levantar la defensa de la nación y la nación latinoamericana y pensar que hay una crisis mundial tan impresionante que si la argentina tiene de presidenta Cristina va a tener que hablar con los chinos con los rusos con el coreano del norte hasta Putin habla y plantear una situación una posición firme hay que decirle al fondo entonces no hay que negociar claro mandemos un negociador por ejemplo y lo digo en serio como Guillermo para qué para decirte sabes que no tenemos guita para pagar como no tenemos guita no vamos a pagar ahora vamos a seguir negociando en París el frente de liberación nacional negoció tres años y ganó al final entonces hacer eso no quiere decir que no se hagan otras cosas que tenemos que hacer de inmediato tenemos una situación de urgencia tal que los pibes de cero a cinco años no están tomando leche entonces el gobierno tiene que aplicar un plan de inmediato con la ley de abastecimiento y usar a la gendarmería y al ejército si es necesario para entrar en las plantas de leche y que den la leche que necesita tomar la gente en este país eso es una vergüenza y debemos gritarlo en la calle porque todo el mundo lo siente y por vergüenza no lo dice hay que romper eso una cosa inmediata esas medidas inmediatas que hay que tomar y una demanda fuerte de unidad no recordemos las peleas anteriores eso lo tienen que recordar los historiadores Cristina tiene hasta toques en una parte del libro que le digo todo donde dice dice cosas de la baña después dice Roberto después lo llamó Massa trajo a Vudú y dijo tal cosa pero la verdad que el proyecto de ACFJP fue muy bueno de Vudú pero Sergio tuvo un mérito al traerlo son sutilezas no he leído todo el libro y no puedo dar una opinión definitiva pero digo hay que tener una unidad que ya lo dice muchísima gente la unidad patriótica la intransigencia de nuestro sector y después el manejo táctico nosotros tenemos que trabajar sobre otros sectores es necesario comprometer al movimiento feminista para que se meta en la campaña de este lado firmemente con sus demandas con su independencia para ganar hay que tener eso y hay que tener el apoyo del Papa que se opone al aborto y a muchas otras cosas pero que también ya está siendo atacado por razones por las cuales nosotros lo defenderíamos esas contradicciones deben ser articuladas y hasta ahora no se ha encontrado una figura mejor que lo haga que Cristina entonces creo que nosotros tenemos movernos en esa línea movernos en sacar una carta digamos radical con inteligencia y debemos movernos en la campaña cuando venga por supuesto que puede haber muchas cosas de cambio el país necesita una nueva constitución no creo que la podamos sacar el 10 de diciembre con Cristina en el gobierno pero si podemos tratar negociando pactando movilizándonos tener una nueva corte una corte ampliada y luego con ese instrumento y cambiando otros elementos políticos llegar a ese otro punto hay cosas que se pueden hacer sin modificar la constitución por ejemplo la constitución dice que los oficiales superiores de las fuerzas armadas deben ser aprobados por el senado con un cambio en el reglamento tendríamos que hacer sentar obligatoriamente y transmitir por televisión por el canal del senado donde sea todas las sesiones con esos oficiales y dictar una ley que no está en la constitución para que los oficiales superiores de la gendarmería de la policía y de todas las fuerzas federales de seguridad también tengan que pasar por el congreso porque este nuevo si hay una primera caracterización de la democracia que es la soberanía popular en el sentido brusoniano digo tácticamente la constitución no será no puede ser modificada pero esa es la verdadera mayoría la verdadera concepción de la democracia la otra es la transparencia fíjense lo que hace López Obrador inventó una cosa rarísima que nadie se le había ocurrido todas las mañanas tiene una conferencia de prensa y no tiene más remedio los medios que ir el otro le hizo una cosa increíble un crítico de izquierda le dijo pasa tal y tal cosa vení le dijo lo puso adelante y el presidente y él se sentaron y examinaron un powerpoint de crítica se imagina si todas las mañanas Cristina se parara después de una reunión y dijera anoche el Fondo Monetario Internacional me pidió esto 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 y esto y le dijimos que no bueno hay que inventar esas fórmulas políticas hay que lograr unidad y hay que ir para adelante hay mucho cambio abajo hay que saberlo interpretar ese cambio de abajo pero con inteligencia y siempre con unidad siempre con una positividad que nos coloque en la escena mundial que va a tener una importancia extraordinaria por el solo hecho de que si llega a ganar Cristina y llega a tener el gobierno es la inversión del proceso que se ha realizado en América Latina entonces ahí si tenemos que pelear ellos pueden intentar no entregar el poder tienen temas jurídicos pueden hacerlos pueden intentar un golpe con las fuerzas de seguridad pueden hacer pueden hacerlo con las fuerzas armadas definitivamente no lo van a hacer no lo pueden hacer entonces nosotros tenemos que pararnos y decir esto fuertemente cuanto más fuertemente se diga eso más adentro de cuarteles y sectores van a decir no pará esto no puede ser y además ¿por qué lo haríamos? en medio de la instrucción de la nación entonces levantemos esa bandera salgamos a la calle que todavía tenemos una marca como dirían los neoliberales que podemos poner al frente ¡Bravo! 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 ¡Bravo!